José Luis Centeno Ayala, de 41 años, quien se movilizaba en una motocicleta, falleció al perder el control del vehículo y chocar contra una baranda. Este siniestro ocurrió en carreteras del municipio de Chiriguana. El accidente de tránsito se presentó la madrugada de este miércoles, exactamente en la curva del puente conocido como Las Ánimas, límites entre el municipio de La Jagua de Ibirico y Chiriguana a cesar. Al parecer, Centeno Ayala perdió el control de la motocicleta de placas FGU-19G y chocó contra la baranda sufriendo fuertes golpes en su cuerpo que le produjeron la muerte de manera instantánea. De la víctima se conoció que era natural del municipio de Curumaní. El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades correspondientes y llevado a la morgue. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.